Yo era un ángel y mis alas me llevaban a los espacios siderales Pasó el tiempo y hoy mis alas amarradas Ya no vuelan más Donde andan pantalones de mezclilla Esa baja mal cuidada y los filósofos orientados La cabeza explotando con los sueños importados Que no son posibles más La buchilla en mi espalda no pesaba Porque había un mundo entero para caminar Y mi vida era un circo que yo armaba y desarmaba en cualquier lugar Y cuando el sol me quemaba esperaba la lluvia y nada más Y hoy oficinas, aire acondicionado y horario para respetar La familia y mi caro Las prestaciones para pagar El cigarro que hoy yo fumo Lo consigo Lo consigo En la hierba Ayer cansado Están sentados Y todo Ayer se han cantado Re Åh Dou 하나� closed N動ac En tu